¿Puedes estar 5 minutos sin decir guá? Pues claro que puedo, idiota Pues te reto a que estés un día entero sin decir guá De acuerdo, no lo diré en todo el día Esto... Hola señor, ¿puedo tomar su pedido? Sí, quiero guá... Tortitas ¿Le gustaría un refresco sensual? De acuerdo, deme una botella de... Zumo ¡Te pillé! ¿Qué? ¿Serás hijo de...? ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Oh, shit! ¡Oh, dang it! ¡Oh, my God! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Suscríbete al canal!